Música Con Claro ya es tercero o cuarto año consecutivo en que Claro es uno de los patrocinadores más grandes de Nicaragua de Seña La idea fue con ellos poder generar una dinámica donde pudiéramos integrar Claro ya sabemos que es una de las más grandes marcas de telefonía de nuestro país Pero también cómo poder darle la vuelta y cómo integrar una marca tan reconocida a un evento de creatividad y de arte en nuestro país Entonces surgió la idea de poder abrir esta oportunidad a los diseñadores nicaragüenses de poder crear un producto Una prenda inspirada en los viniles que utilizan para su material publicitario Se hizo una convocatoria abierta, se seleccionaron ya a los diseñadores que enviaron sus propuestas bastante novedosas Y la idea es que ellos van a desarrollar esos productos y van a estar también en exhibición dentro del stand de Claro Durante la expoferia nicaragüaseña y vamos a seleccionar un ganador también del concurso de Claro con Nicaragua de Seña Yo tengo una pequeña marca, el que se llama Darlison, que está bajo mi propio nombre porque así me llaman Entonces este producto es básicamente totalmente de lona reciclada, de varios lugares lona Y he trabajado para la misma gente que me ha dado las lonas y en este caso si he tomado en cuenta las palabras Por ejemplo lo que decía Nicaragua, entonces la primera etapa del producto es recolectar la lona Luego es una especie de collage digamos que seleccionó como las partes más interesantes digamos que tienen como textura La punta es totalmente cosida a mano y la que sigue, creo que eso por ejemplo es cosida a mano Hecho con ovillo o si no con cáñamo y pues de ahí el resto son las hebillas Y la idea me nació a partir de que estos accesorios que hago todos son accesorios que se usan digamos frecuentemente Porque cuando reutilizo materiales no me gusta que realmente me gusten muchos jugadores Entonces me gusta que sean cosas que yo utilizo bastante y me parece que la lona era un... A mi por ejemplo no me gusta el cuero, entonces me parece que la lona era un buen sustituto del cuero en el sujeto Mi nombre es Mayra Blandino Zapata, arquitecta de profesión por interiores ¿Por qué es para interiores? Porque ella no se puede poner a la lluvia, al agua, lavarlas, nada de eso Entonces Tui Cartón ha propuesto una alternativa, es utilizar este tubo y además agregarle la lona Para lograr un elemento que nosotros le llamamos un pequeño bolso Pero a la vez de que forma parte del tubo que es un material de reciclaje Vamos a usar la lona que ya vendrían a ser dos prácticamente casi Un dibujo hecho a mano y cabe mencionar que todo es hecho a mano porque cortarlo, limpiarle esa pieza que lleva por encima Y darle el tratamiento necesario para utilizarla Esta es la pieza que yo he traído que va a conformar a nuestro bolso Esta es la parte principal y viene este mensaje en este dibujo Arco iris que protege nuestra tierra Luego tenemos un tallo que termina en una hermosa flor Luego tenemos dos corazones que laten en el mismo ritmo ¿Cuáles son esos corazones? El corazón de nuestro medio ambiente y el corazón de nosotros ¿Por qué este dibujo? Este dibujo prácticamente nos está dando un mensaje muy especial Porque si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos Nuestro medio ambiente, nuestro planeta nos está observando Y la misma sociedad tiene la vista en nosotros De cómo retribuimos para el cuidado del medio ambiente Y la misma sociedad nos las hace ver ¡Gracias! 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 El concurso anda buscando reciclar las lonas que Claro utiliza a lo largo del año y a través de diseños innovadores poderlo aplicar en productos o elementos que puedan reproducirse y darle una nueva vida a este producto que generalmente te desecho en caso de que no se utilice nuevamente. Lo que andamos buscando ahorita, que ahorita estamos en el proceso de preselección de hecho con el resto del jurado, es encontrar productos de innovación, productos que mejoren el ambiente inclusive porque estos son desperdicios que estamos reutilizando y también la idea, uno de los elementos importantes es cómo representan o valorizan en este caso la marca Claro, que es la empresa que nos está apoyando a llevar a cabo este concurso a través del producto de diseño. Siempre nos estamos enfocando en que el diseño sea de alta calidad pero con un enfoque de reuso de reciclaje de los elementos que estamos aplicando. Nicaragua es innovación, sinónimo de Nicaragua Diseño, innovación, talento. Razón por la cual ya por varios años consecutivos somos parte de esta gran plataforma Nicaragua Diseño y en esta ocasión Claro Nicaragua ha lanzado su concurso Sálvalo Bonito. Participaron personas mayores de 18 años, que les guste el mundo del diseño, enviaron sus presentaciones vía correo electrónico y los ganadores estaremos premiándolos con una computadora y un smartphone. Así es que muy contentos de conocer y de promover también plataformas y espacios para que los nicaragüenses puedan demostrar su talento. Mi nombre es Jessica Flores Sevilla, soy diseñadora de productos y esta experiencia me parece muy grata, ya que colabora con todos los profesionales del mundo del diseño y del mundo creativo para generar mayores ideas y de esta manera poder colaborar con la comunidad y siempre con la empresa, la alianza de Claro y Nicaragua Diseño. En este proyecto lo que quiero es representar la pasión por todos los que amamos al medio ambiente, que los productos no se encuentren en el medio ambiente y que no se destruyan y que sigan causando mayor polución. Me parece que es una gran idea porque nos reta a todos los diseñadores a crear productos, a seguir investigando qué podemos hacer para mejorar. Crear un poco de conciencia con los materiales que utilizamos, tanto de publicidad en este caso, reutilizar y darle un enfoque a la educación, y en este caso a los niños, crear mochilas para los niños y que las empresas apoyen. A dejar una huella, apoyar a los niños y que las ideas que tenemos sirvan. Este día ya estamos para este 6, 7 y 8 de octubre. Vamos a estar en el centro de convenciones Olof Palme, las pasarelas desde las 4 de la tarde, la expoferia abierta a los 3 días del evento. Vengan a conocer, a poder ver este nuevo punto de vista que estamos dando en Nicaragua Diseño, a poder apreciar este crecimiento de nuestra industria creativa, del talento nicaragüense que se junta todos los años en el marco de Nicaragua Diseño. Y también poder ser partícipes también de una masterclass que vamos a estar llevando a cabo el día 7 de octubre, a las 10 de la mañana, en el Olof Palme también, donde vamos a dar cita a distintas personalidades internacionales que van a estar dentro de Nicaragua Diseño, van a estar siendo invitados especiales de Nicaragua Diseño, pero también van a estar compartiendo con nosotros sus conocimientos en el marco de poder compartir hacia conectar puntos de una industria creativa. Ese es el enfoque que queremos dar a esta masterclass y en el cual vamos a estar compartiendo con José Forteza, senior editor de Vogue México y Latinoamérica, Irma Martínez, que es una reconocida stylist latinoamericana, va a estar con nosotros también diferentes directores de las plataformas aliadas que tenemos con Nicaragua Diseño, la directora de Panamá Fashion Week, el director de Honduras Fashion Week y el director de Dominicana Moda. También va a estar dentro de esta masterclass la marca Eco, que es una marca de sostenibilidad y el diseñador mexicano reconocido, Daniel Espinosa, que también va a estar compartiendo con nosotros sus conocimientos y su experiencia en el campo del diseño de joyas, pero el diseño de una marca, la creación y expansión de una marca en Latinoamérica. Nicaragua Diseño le abre esta oportunidad de poder compartir con nosotros, tanto poder apreciar, poder también comprar a los artistas nacionales, pero también poder compartir experiencias.